Momento de análisis. Un enfoque a cargo de especialistas en su campo. Economía. Javier Pena. Usted tiene derecho. Aníbal del Campo. Producción Animal. Ramón Juan Bel. Mercados. Gonzalo Gutiérrez. Empresas. Gustavo Beigel. Clima. Luis Zunino. Las ventajas de Uruguay para atraer proyectos de inversión de empresas extranjeras. Vamos a abordar este punto en esta tarde porque Uruguay presenta estabilidad política, económica y social y contribuye a generar un clima de negocios adecuado para empresas que están analizando países de la región para instalarse. Vamos a profundizar en contacto con el contador Gustavo Beigel, director de la firma Beigel Finanzas Corporativas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leonardo. Muy bien. Y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, tenemos planteada la gira del presidente de la República en contacto con fondos de inversión, con empresarios y naturalmente que todo esto viene de la mano de la etapa de la recuperación post-pandemia. Así es. Uruguay va a abrir fronteras a partir de noviembre. Pensamos que en el último trimestre del año se va a mover mucho más la economía con estas aperturas que se están dando. Y las empresas a nivel global tienen sus estrategias y cuando miran a América del Sur, comparan países donde instalarse. Entonces, en ese comparativo de países donde instalarse, Uruguay, entendemos nosotros, y presenta toda una serie de ventajas estratégicas en ese comparativo. Como tú decías en la introducción, Uruguay se ve desde afuera como un país con estabilidad política, social y económica y que esto genera un clima de negocios favorable. Fíjate tú que Uruguay mantiene y mantuvo durante estos años, a pesar de la pandemia, el investment grade, su grado inversor, por las tres principales calificadoras, Moody's, Fitch y Standard & Poor's. A nivel de cifras macroeconómicas, se prevé un crecimiento de 3,5 para este año, las encuestas privadas de Banco Central dan 2,6, pero en el entorno del 3 va a estar el crecimiento del PBI, el tipo de cambio entre 42 y 44, la inflación en el entorno del 7, que en un entorno de pandemia, si esto lo sumamos a que Uruguay le da igual tratamiento a los locales que a los extranjeros y no hay restricción para repatriar dividendos, para girar dividendos, y el tipo de cambio es libre. Estas cosas que nosotros las damos como dadas, en otros países no las tienen tan claras, entonces cuando nos miran de afuera y ven cifras macroeconómicas de cierta forma ordenadas, ven de afuera el investment grade, ven de afuera el 70% de la población vacunada, son todos elementos que hacen a un marco de clima de negocios favorables. Gustavo, y naturalmente que hay una serie de elementos dentro de ese marco normativo vigente que se expresan, por ejemplo, en los regímenes de promoción de inversiones, de incentivos que contribuyen a los proyectos y hacen un atractivo adicional en definitiva. Son un complemento que mejora los resultados de los proyectos, entonces cuando las empresas de afuera miran a América del Sur y comparan países, y dicen, bueno, ¿dónde vamos a instalar nuestra compañía en América del Sur? Comparan todas estas cosas, hacen un checklist, un listado largo de todos estos temas, y uno de los ítems son, bueno, ¿cómo se promocionan las inversiones? Y nosotros acá tenemos un set de regímenes de promoción que brindan incentivos, brindan estímulos, brindan beneficios fiscales a las inversiones. Pero aparte, aparte de esto, hay, yo digo, cuatro elementos clave más que hacen a este marco favorable. ¿Cuáles serían? ¿Qué podemos destacar así? Bueno, primero te diría que el agronegocios, el agribusiness, el 93% de la tierra del área uruguaya es apta para la agropecuaria, para el agribusiness. Más del 80% de los bienes exportados provienen del agronegocio. Esos son elementos clave con los cuales convivimos todos los días, pero de afuera se ve así un país adecuado para el agribusiness y donde hay espacio para valor agregado, espacio para tecnología y espacio para crecer en alimentos. El segundo sería la localización estratégica de Uruguay, enclavado en un lugar que está en el medio de las cuatro ciudades del Mercosur con mayor PBI. Eso lo hace un lugar apto para actuar como hub logístico, como centro de distribución, como plataforma de servicios globales. Muchas compañías multinacionales han elegido instalar sus head offices y han instalado sus departamentos de servicios globales. aquí en Uruguay, en las zonas francas y en diversas oficinas, para desde aquí manejar la región sudamericana. Y hay compañías multinacionales muy importantes instaladas acá que usan esto como centro logístico o centro de servicio. Otro elemento es la transformación digital. Uruguay es un país que es miembro del D9, de los países líderes en gobierno digital. Gustavo Beigel, director de la firma Beigel Finanzas Corporativas, la disposición de todo el equipo para atender cualquiera de los requerimientos en virtud de este marco que hemos descrito, la búsqueda de inversiones para el sector productivo, para los agronegocios, para los diferentes rubros de la actividad de la industria, del software, del turismo, en esta nueva etapa que inicia el país. Muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Leonardo. Estamos en las órdenes.